J.J.S.T.R. J.J.S.T.R. Lo único que quiero es tenerte aquí presente. Y decirte al oído lo mucho que me hace falta. Desde el primer momento dije que te esperaría. Ha pasado mucho tiempo desde tu despedida. Y que mis sentimientos por ti no cambiarían. No han cambiado, no han cambiado. Y me siento a pensarte. Y comienzo a extrañarte. Y mi corazón palpita. De una manera diferente. Y me siento a pensarte. Y comienzo a extrañarte Y mi corazón palpita De una manera diferente No te doy lo que te mereces Pero te doy mucho amor El resto ya no importa Pues lo sentimos los dos Quiero tenerte aquí Cerquita de mí A las estrellas ir Y del cielo salir Lucharé por lo que más quiero hacer Lucharé por ti No importa que tu mami piense O hable mal de mí Que no puedo Que soy pobre En verdad yo no lo entiendo Si lo que más vale Es lo que llevo por dentro No me siento a pensarte Y comienzo a extrañarte Y mi corazón palpita De una manera diferente No me siento a pensarte Y comienzo a extrañarte Y mi corazón palpita De una manera diferente Hey baby Recuerda que La distancia puede evitar un beso Un abrazo Pero nunca el sentimiento Pero nunca el sentimiento El FM Que no salga de tu mente J-J-J-Star J-J-Star J-J-Star Y ya está J-J-T-H-25 J-J-J-Star